Amiro Marín ¿Por qué tan triste mi monito retrichira si ya dejaste la cantaleta? Dime, dime, dime tú mi amor, dime, dime por que ya has cambiado Yo no estoy triste mi amor, lo que pasa es que me he dado cuenta que te formé tanta cantaleta Sin pensar que te estaba haciendo daño, que tú eras el hombre de mi vida Perdóname, te amo papo Písame bonito, písame de blanco porque voy para la iglesia Ay, ay chinú, ya mi monito no me pide para charla con cara, ya cambió Dime, dime, dime tú mi amor, dime, dime por que tú has cambiado ¿Quién es? Yo mi amor, tu monita retrichera Bonito vestido traes Esto me lo hizo tu diseñador de moda, solo para ti, para ti, te amo papo Gracias Dios mío Oye chinú, mira Paulita, dame una cuartita suavecito Suavecito Paulita Ay, ay, y mueve mami Gracias Dios mío por cambiar mi monita A veces llego tarde a la casa y no hay cantaleta Ay, ay chinú Ya yo te llevo tarde a la casa La monita no pide para azúcar No pide para arroz No pide para chanclas Ha cambiado por completo Ya mi monita cambió Le doy gracias a mi Dios Aguanta Aguanta, ya mi romarín Ya mi monita cambió Le doy gracias a mi Dios Ya mi monita cambió Ya no pide para azúcar Ya no pide para la chanclas Ya no pide para arroz ¿Están oyendo muchachas?